Vamos a ver qué tenemos en la estantería del secadero. Tenemos los discos que nos han regalado. Kiko Aguado, El niño de la Baicín. Esos son mis dientes, después de pasar el trauma de la ortodoncia. El premio al presentador más imbécil que me dio uno de nuestros invitados. Y una cita de música, un clásico. Esto viene siendo un clásico. Esto hoy por hoy vale dinero, porque es un casete que está plenamente funcional. Y luego, por supuesto, tenemos al rey Felipe. Y al rey que huyó, que ha huido debajo de la silla. Está por ahí. Hola, guapos y guapas, que ya estamos en septiembre. ¿Cómo estáis? Yo bien. Son semanas de adaptación al nuevo mes de septiembre. Pensaréis por el coronavirus y tal, ¿verdad? Pues no. Porque ha vuelto la gente al trabajo y ya no se puede conducir tranquilamente por ningún sitio, a no ser que vayas a las 12 de la noche. Y aún así, aquí en Granada están por caer los universitarios, que ya llenarán la cola del macauto a partir del porro de las 12 de la noche. Claro, luego se animan, se van de rave y al siguiente día a lamentar, como el señor de nuestra primera noticia. Un conductor vasco bate el récord mundial de alcohol en sangre. 4,74 gramos por litro de alcohol. 0,50 es el límite. Me lo imagino ahí. ¡Y zarco un cariño! ¡Que me voy a la taberna del Josechu a tomarme unos zuritos! Acabó el tío en Francia, que es lo que en Bilbao llaman darse un paseo por el barrio. Le pararon porque a su paso iban muriendo pájaros, cayéndose del cielo. Han fijado la fecha de su juicio para dentro de seis meses, más o menos calculando cuándo se le iría la borrachera y comenzaría la resaca. Desde aquí le recomendamos que se ponga en contacto con Enrique San Francisco, que le ayudará en el trance. El hombre ha declarado que no bebió tanto, que tomó lo de siempre y que seguro que era algo que la comida, que la había sentado mal, lo de siempre, pero ha dicho que no volverá a beber. Seguimos al volante, pero nos vamos a Japón. Los conductores mayores son tan peligrosos que Japón les ofrece ramen barato si renuncian al carnet. Japón ha dado en el clavo. Ante la gran cantidad de jubilados que se dejaban a dejar de conducir alegando cosas como no los atropellé, los aparté del sol o aunque haya un paso de cebra sigue siendo la carretera. El gobierno de Japón ha hecho una prueba piloto y ha ido a donde les duele, al yen. Ofrecen descuentos en ramen a cambio de que dejen de conducir. Es decir, doble combo para el gobierno. Los viejos morirán antes por la grasa del ramen y el gobierno ingresará más pasta por el impuesto de sucesiones. Y en España, para que un viejo deje de conducir, ¿qué teníamos que hacer? El gobierno debería de ofrecerle al viejo medicamentos sin fecha de caducidad, poder colarse en todas las colas y un canal que evita 24 horas, un programa presentado por Juan y Medio y Ana Rosa Quintana. Desde aquí un mensaje para Ana Rosa. Ana Rosa, cariño, amor, hermosa, Juan, Juan y Medio, está soltero. Os juntáis y creáis la máquina de la televisión. No digo más, no digo más, pero pasemos de hablar de viejos a un casi 30 añero. Linux, cumple 29 añitos. Linux, para los que no lo sepáis, es el sistema operativo usado para que vuestros Instagrams, Twitters y TikToks funcionen y podáis estar en casa criticando a cualquier famoso que ha pedido comida y que le ha salido mal. Cosa que, por cierto, también funciona gracias a Linux. Lo único que no funciona gracias a Linux es la web de Renfe y por eso es una puta mierda. Seca. El Linux es como rezar. Pocos lo utilizan, pero cuando las cosas salen mal, todos recurren a ello. La diferencia es que con Linux sí que se solucionan los problemas. Y para que veáis que rezar e ir a misa sirve un poquito de poco, mirad las declaraciones de el cura Antonio Firmino. Firmino, brasileño, espero que no haya vacuna para las personas que no van a la iglesia o que mueran antes. Ahí, ahora, ahora es cuando se quitan la careta. Estamos asistiendo a la revolución de la iglesia. La bondad, el amor, la generosidad cambian por el cotilleo, el rencor y la envidia mala. Es decir, la nueva iglesia está en Telecinco. Si queréis orar podéis ir a ver cualquier programa. Os recomendamos por la tarde Sálvame Limón, Sálvame Naranja o Sálvame Tomate. Pronto estrenarán también Sálvame Gin Tonic, donde el plató será un gran vaso de ginebra, los tertulianos hielos y Jorge Javier una aceituna. Aquí dejo una pausa larga para que os imaginéis a Jorge Javier disfrazado de aceituna. Yo también lo veo, amigos. Pero vayámonos a internet. Desaparecen todas las cuentas en redes sociales de Miguel Bosé. Me han quitado las tres redes. Estamos apenados. El verano ha sido muy duro y la mayoría de noticias han sido sobre el virus. Pero gracias a Miguel Bosé, que ha estado ahí al pie del cañón con todos nosotros los españoles, desde su casa, pero no en España, cotizando él, pero no en España y defendiendo a su patria desde no España. Miguel Bosé ha sido este verano nuestro maná de la comedia, nuestra fuente inagotable de tontería, nuestro don diablo, malote, se ha escapado. Facebook acusó al artista de que sus vídeos tenían contenido falso. Espero que no se pasen los de Facebook, digo, por la página de OK Diario, porque si no le da una embolia. Me imagino al pobre Miguel Bosé, que no puede acceder a sus redes sociales preguntándose dónde está ese clip que le ayudaba a escribir las letras de sus canciones en Word, versos grandes con rimas perfectas como Morena gata, ahí me mata, me mata y me remata. Fijaos en el uso de la rima, voy a repetirlo. Ahí me mata, me mata y me remata. Qué destreza para encajar palabras tan distintas como gata, remata y mata. Un genio de la poesía, de verdad, Lorca. Tontería. Vamos a la siguiente noticia, vamos a ver qué ha hecho ahora Ayuso. Ayuso. No se puede... Voy a poner voz de Ayuso. No se puede pasar del estado de alarma a la nada y de la nada al estado de alarma. Perdón, perdón. Estimados espectadores del secadero, ya sabéis que nuestra línea editorial es la de defender a Ayuso porque tiene esa mirada de perro de raza carlino, pero muy de pura raza. Sabe algo que nosotros no sabemos y lo demuestra a cada paso que da. Con este titular estamos ante la Ayuso de Schrödinger, la cuántica del COVID. Todas las personas son infectadas o no hasta que se les hace un test. Pero no os preocupéis, amigos, porque Ayuso es una estratega adiestrada, recordemos que es un carlino, por ni más ni menos que el mismísimo maestro zen, Mariano Rajoy. Y se nota en su estilo, esa espera impasible, con la felicidad que la caracteriza, a que las cosas se solucionen solas, porque la cuántica es tiempo. Esto no sé si es verdad, pero me da igual. Y el tiempo es lo único que lo soluciona todo. Menos la web de Renfe, que como ya he dicho, es una mierda admirada que será admirada por futuras generaciones. Se está haciendo tarde, vámonos de rape a Noruega. Asistentes a una rape ilegal en un búnker envenenados con monóxido de carbono, la virgen. Doble combo de imbecilidad para las 200 personas que en plena pandemia deciden apretujarse en un búnker sin ventilación. Es la desventaja de vivir en Noruega, hace viruji por la noche. Aquí en España todas las rapes son al aire libre y en mitad al campo. Antes se deforma un círculo de podemos que morirse alguien por dios de carbono. Las rapes son una fiesta ilegal en la que suele haber música fuerte, mucha droga y gente moviéndose raro. En principio son exactamente lo mismo que las residencias de ancianos, pero con bastante menos droga. Ahora una noticia del periódico Buffalo Chronicle. Para que veáis cómo rebaño el vaso de las noticias, porque es que es todo coronavirus. Pero rebañando ahí hasta quitarle el logotipo al vaso de Ikea. Todo. Los residentes de Tonawanda piden una nueva política que permita a los policías aceptar favores sexuales de los ciudadanos. A partir de una denuncia de un oficial de policía por buscar chochaca estando del servicio, el pueblo de Tonawanda está haciendo presión para que los policías puedan aceptar favores sexuales de la población civil. Siempre que el encuentro sexual dure menos de 15 minutos. Y el agente de policía rechace su próximo descanso programado de 15 minutos. Claro, en lugar de descansar, pues echa un polvo. 15 minutos. En 15 minutos aborto yo tres intentos de robo, me cepillo a todo el que quiera agradecérmelo y me sobra tiempo para tomarme el donut de después porque yo no fumo. ¿Cómo harán de bien el trabajo los policías en Tonawanda que el agente se los quiere cepillar en la calle? ¿Es esta su cartera, señora? Oh, sí, agente, mil gracias por recuperarla. Bájese la braquita que voy a brillantarle la porra. Oh, vale, pero solo 15 minutos, ni uno más. Es lo que nos permiten. Y de ahí que el tiempo de los estacionamientos en Tonawanda sea limitado siempre a 15 minutos, porque si no les tienen que multar. Y hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Esperamos que os guste el programa que os hemos preparado para el cual, a estas alturas de monólogo, ya sabemos que hay un invitado muy especial. Y, por cierto, hoy no hay noticia de la hierba por algo que ahora veréis. Pero sí, quien sí ha venido seguro es nuestro fiel y largo como la lanza de Don Quijote colaborador Juanjo Mejías. En fin, que bienvenidos una semana más a El Secadero. Buenas amigos, ¿qué tal? Otra semanita aquí en El Secadero. Siento haberos abandonado la semana pasada, pero es que estoy... Pues bueno, padre, un niño de tres meses, de cuatro meses ya, curro, mucho curro, toda la gente de una locura. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que esto lo hago yo solo, que lo escribo solo, que me peino yo o me despeino solo, me afeito solo, todo solo. Ya está, déjame vivir un poco, por favor. Ya está. Hoy estoy muy contento porque... ¿Te puedo cortar ya? Sí, por favor, córtame. ¿Ya te puedo cortar? Sí, hoy estoy muy contento porque la persona que habla, sí, tenía un chiquillo, la persona que habla de fondo es el invitado de hoy, el invitado misterioso, que está aquí conmigo, bueno, no está aquí conmigo, está en Skype, pero a mí me hace muy, muy, muy feliz que venga, es el grandísimo cómico y guionista Caco Forns. Un aplauso para Caco. Oye, los aplausos somos tú y yo solos, Caco. Me encanta aplaudirme a mí mismo. Porque aquí no hay público, Caco. Pero bueno. Pero es por la pandemia, claro, por seguridad. Si no te dirías aquello lleno. Sí, claro, hombre, por supuesto. Vamos, colas, colas. Bueno, bien, enhorabuena porque me acabo de enterar de que eres guionista ahora de La Resistencia esta temporada. Sí, ese ha sido el inicio de temporada, que menos mal porque llevaba unos mesecitos... Secos. Sin ingresar, no sin currar, pero sin ingresar. Curran mucho, que lo sé, porque te sigo en muchas de tus facetas, porque eres guionista, eres podcaster en la plataforma Piveta, y también eres escritor, tienes una novela en proceso, que luego hablaremos un poco de ella. Bueno. Bueno, pues eso, que eres una persona con muchas facetas, y sobre todo, hace mucha comedia, y tienes el récord que siempre te persigue de que eres la persona que más monólogos ha grabado en Comedy Central. ¿Es cierto? Sí, eso ya va a ser una maldición, casi, más que un récord. Sí, sí, se me recuerda así. No, si yo te interrumpido porque no sabía que, claro, no nos conocemos, no sabía que habías tenido un chiquillo o una chiquilla, como acabas de decir que habías sido padre. Digo, ¿qué haces aquí que no estás con tu hijo? Pues bueno, que tengo una mujer que vale muchísimo, de la cual, desde aquí le mando un beso muy grande a mi Marta, y pues me deja hacer esto, entre viernes y viernes, entonces pues aquí estamos. Este es tu ratito, ¿no? Mi ratito, mi ratito. Ella tiene el vino con las amigas, tú tienes este ratito tuito. Sí, bueno, a ver, ya apenas hago cosas de ocio, pues este es mi salir con los amigos. Oye, tengo un amiguete que también acaba de ser padre y su ratito es meterse en su habitación a hacer maquetas de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Me había asustado al empezar con meterse la frase, digo, ¿dónde vamos? Hablando de meterse, ¿tienes un podcast? Bueno, no, es meterse, es algo bastante más suave. Tienes un podcast que trata, o sea, que habla sobre la marihuana, pero no es nada político, es básicamente sobre la normalización de la marihuana, ¿no? Tú te declaras como fumador, eres fumador de diario, ¿no? ¿Cómo le llaman los policías? Fumador... Bueno, fumeta. Le llaman fumeta de los cojones, le llaman los policías, pero tiene una palabra que ahora no me gusta. Fumador como de continuo, ¿no? Sí, diario. Tienes muchos problemas, yo tengo problemas para traer invitados aquí porque no me conocen ni mi puta madre, y entonces pues me cuesta. Pero, ¿tú tienes problemas por el tema de la hierba? Sí, claro, al principio es lo que más me costaba, llevar a gente. Nadie quería salir que lo grabasen fumando marihuana, todo el mundo tenía miedo de cómo iba a reaccionar cuando estuviese fumado, qué iban a decir, y me costaba mucho. Pero bueno, empecé con un amiguete y compañero, que es Salvi Pérez, que, bueno, es abiertamente fumador también, y bueno, estaba aquí en Madrid por aquel entonces, y es amiguete, y oye, mira, me hizo el favorazo de empezar por ahí, y luego fue, pues, ir tocando a muchas puertas, porque al igual que tú acabas de decir que llevas todo tu programa, el guión, la realización, pues en el mío exactamente igual. Pero tú tienes a Ana Rosa, que es el aparato que mágicamente te realiza el programa. Esa sí que es verdad, esa parte me la quito, pero vamos que Rick, que es mi secuaz, no hace una puta mierda. Ya lo digo, Rick solo va a fumar hierba. Pero Rick es la enciclopedia, os recomiendo que veáis el podcast para empezar, ¿cómo se llama? Cof on the Couch. Cof on the Couch, todos juntos. Como suena, no intentéis escribirlo en inglés, ¿vale? Escribirlo como suena. Y sale Caco ahí en un sitio muy oscuro, con mucha niebla, y con invitados bastante ilustres, que yo, vamos, me quedo impresionado y cada día más impresionado. Además, me has dado a conocer a mucha gente muy interesante, que me gustaría que algún día viniesen así aquí. Así que al final de la entrevista te voy a pedir teléfono. Bueno, yo te digo que prácticamente casi todos, bueno, algunos claro, eran amigos, compañeros, pero a casi todos los demás que no conocía de nada, ha sido trallarles por mensajes privados de redes. Ha sido un curro de... Hacer un mensaje plantilla, así bien explicado, con enlaces a vídeos y tal, y enviarlo a varias cuentas y a ver a quién pesco. Claro. Bueno, el podcast ya lo hemos tocado un poquito. Es muy recomendable, insisto, verlo porque a mí me gusta mucho. Yo este secadero lo he pintado todo el suelo y he montado muchas de las cosas de aquí escuchando ese podcast de fondo. Así que muchas gracias porque tú me has apoyado mucho aquí sin saber. Pero suele esfumar o ni siquiera el esfumador, que eso está muy bien. Muy, muy de vez en cuando. O sea, con 33 años empecé. Yo también empecé tarde. Empecé bien tarde, le pillé el gustillo al cigarrillo, como dice el Zatu, pero durante una temporada me dio como, hostia, me he ver enganchado. Pero me tuve que ir a Galicia un tiempo y descubrí que no. En Galicia no me acordaba ni de eso. Entonces fue como, pues, va a ser que no estoy enganchado. Y luego cuando volví, pues, ya ven, recreativamente, pero ya te digo, ahora con el niño... La semana pasada vino el último programa, que te recomiendo que lo veas, vino un mago, que ese sí le da mucho, y se llevó la mitad de la que tenía yo aquí. O sea que, imagínate. Coño, si lo sé voy a visitarte, hombre. Coño, pues ya sabes, yo te lo dije. Sí, sé que el premio es ese. Te lo dije, aquí hay muchas cosas, entre otras, aparte de una casa grande y que en la que si estamos a gusto hay más cosas. O sea que si te quieres venir más adelante, hay posibilidad. Claro, bien. Hablemos de la faceta de comedia. Lleva haciendo monólogos, ¿cuánto tiempo? Pues, creo que son 14 años ya. 14 dañazos. Sí, casi, sí. Y cuando empezaste, ¿hay ya una diferencia de público, por ejemplo, de cuando empezabas, que eras, vamos a ver a los chavales con la risa, ahora que hay muchas variantes de público? Sí, claro que sí, hombre. Siempre, sí, sigue habiendo zonas más complicadas que otras, pero para actuar, bueno, depende del cómico que seas, pero ha habido una evolución en el tipo de humor que se exige. Ya se castiga muchísimo más el chiste machista, se castigan chistes ofensivos más que antes, por lo menos. Y tú ahora tienes meneo en comedia, aparte de, por supuesto, la resistencia que está escribiendo el guión. ¿Cuándo empezáis? ¿Empezáis dentro de nada? Pues creo que es el 14, creo que es el día 14. Tengo que darme prisa, porque ya se me queda la audiencia cero, entonces cuando empezáis ya no tengo nadie que me vea. Ahora tienes la parte de... Somos una competencia dura. Sí, durísima. Aparte de la resistencia, ¿tienes shows ahora mismo? Bueno, sí que tengo la hora y pico que tenía ahí escrita para hacer en directo, que sigue ahí vigente, y luego tengo otros 10, 15 minutos que me he podido escribir nuevos, pero tampoco he probado, es que no estoy con el cuerpo muy para actuar, como estamos en una realidad un poco extraña, que no sabemos lo que va a durar, pues no sé muy bien a qué agarrarme ahora. Me cuesta, me cuesta entrar en el rollo, digamos, un poquito. Entonces no es que no hagas, tampoco me han llamado, ¿eh? Sí, sí, no, pero me refería a eso, a profesionalmente, yo sé que tienes tú una hora y más, porque vamos, tienes fama de encerrarte a escribir y... Sí, hombre, si es por texto tendré como 6 horas, pero vamos, la horita y media que yo me hago, él ha ido un poco haciendo crecer durante la cuarentena, pero es que no, aparte que no me han llamado tampoco para bolos, no, tampoco he buscado nada, porque estaba viendo a compañeros que están actuando en sitios que tienen pinta de ser duretes, pues de repente hay en medio un campo de fútbol, en un cine para coches, y es que eso es cosa muy rara, yo sé que voy a estar extraño, voy a estar raro, no voy a estar a gusto, y tampoco es que me haya movido, yo mucho. Vale, una cosa que a mí me gusta tener en cuenta, porque yo lo paso fatal, antes de salir a hacer un monólogo, ¿qué haces? ¿No fumas? No, 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 no suelo salir, no, no, no salgo fumado, a lo mejor me he podido fumar un trasto 3 o 4 horas antes, pero no media hora antes, ni nada más a salir. Yo no podría, o sea, yo me imagino en ese estado, y se me borra el texto, en tanto normal, imagínate así. Es imposible, no, no, ya me ha pasado una vez, creo que he actuado en algún club de cannabis, y en plena actuación, te empiezan a dar porros, más todo lo que está fumando y la gente, y es que no sabes ni dónde estás, y es muy complicado, no hago nada en especial, la verdad, me suelo pedir una cervecita, hago algún ejercicio de calentamiento de boca, porque a veces me cuesta un poco vocalizar, sobre todo cuando voy hablando muy rápido, y repaso un poquitillo el texto, a lo mejor pienso en algún chistecillo nuevo que quiero meter o probar y tal, pero no hago gran cosa. No te pones nervioso, ni nada de esto. hombre, eso sí, lo típico, los nerviositos que hay que tener así, que son los nervios buenos. Hombre, los nervios buenos, yo es que me ponía muy mal, ya voy controlando, pero me ponía hecho una mierda. Claro, claro, hay que tener, igual que tener colesterol bueno, hay que tener nervios buenos también. Es poca broma, los nervios buenos. Ayudan, ayudan, y eso es todo, la verdad, no tengo ningún ritual así extraño, de hacer ningún baile ni nada. Vale, tengo una duda, que es una cosa que siempre he querido preguntarte, desde que, bueno, desde que te sigo, que ya llevo un tiempo, y que una vez viendo una gala de los Goya, pues de pronto, vi a un señor tocando un timbal gigante, a pecho descubierto. ¿Cómo acaba una persona, cómo acaba un guionista de los Goya, que fuiste guionista de esa edición de los Goya, que era la del 19, ¿no? La del 18. Sí, la mejor de todas. Por supuesto, no cabe duda. ¿Cómo acaba un guionista, tocando un timbal de estos, de orquesta sinfónica grande, en el escenario de la gala de los Goya, delante de toda la alcurnia? Pues eso me pregunté yo en aquel momento, porque es que no se veía venir. Estábamos rematando el guion por la mañana, todo el equipo con André, con toda la gente y tal y cual, y yo estaba con un amigo pensando en cosas y escribiendo, y de repente escuchase un poco de fondo, oye, Caco, ¿te importaría salir sin camiseta a tocar un timbal? Y como, estás en una vorágine de ideas, porque es que aquellos días, los últimos días, es un bucaque de ideas locas. Dios. Y entonces, la mayoría se caen siempre. Sí, esto es muy mola, pero luego no sale, se cae. Pues yo ahí, simplemente pues dije, y esta taladez que están diciendo, y yo como, sí, sí, venga, sí, vale, vale, yo tengo aquí mis cosas, y estamos aquí leados, y luego esto no va a salir. Y de ahí, pues, Lo típico que no sale. Claro, yo corte a, yo en chanclas y sin camiseta, con un timbal, esperando a salir ahí, al escenario de las Goya, diciendo, hombre, Dios mío, si no toca el timbal en mi vida, Julio, si es que no, me estuve, mira que eso lo tenía que hacer, como pam, 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 Sí, es una cosa cortita, pero. Cortita, pero si no has tocado el timbal en tu vida, si no sabes. Pero el sonido era real tuyo. Sí, sí, el sonido era real mío. qué, uh. Entonces, y claro, yo estuve toda una tarde, haciendo este puñetero gesto, todo el rato, y de hecho, después de salir a, bueno, el día siguiente me tuve que ir al fisio, porque no podía casi bajar los brazos. Tenía unos dolores aquí, mira que sueles tan en forma, pero tenía unos dolores aquí debajo. Claro, es un movimiento que no haces nunca, no te puedes hacer así nunca. No. No eres el sacamantecas, entonces, nada, pues me tuve que ir al fisio. Qué guay. ¿Y hubo extra? ¿Cómo extra? Pues, hombre, a ver, tú como guionista tendrías un estipendio a partir de tu trabajo de guión, y hubo un plus por el trabajo de enseñar pechete en la gala, o no? Qué va, bueno, el extra fue que luego, que luego en la fiesta, por lo menos sí que fui, fue un centro de atención, hombre, sé que había gente acercándose, tú eres el del timbal, no? Tú eres el del timbal, Bueno, queda más en tono de pena, ¿no? Como tú eres el del timbal. El pobrecito del timbal, que te han pillado por banda. ¿Y a quién se le ocurrió el timbal? Pues, no lo sé, es que era una pieza que, era una pieza que eran los premios al mejor corto mezclaje, y entonces era una pieza que iba encrechendo, empezaba con, en principio empezaba con la banda tocando, y luego se sumaba, pues lo que es un montón de gente, pues la tuna, una batucada, no sé, iba encrechendo. Entonces, les faltaba un detallito, alguien dijo, me falta que en vez de una banda, empecemos con algo más triste, como con una persona solo, y decíamos, es una persona, pero tiene que ser algo así, como que anuncie algo, pues venga, alguna trompeta, no, aquí no tenemos un trompetista, ahora venga, es un timbal, supongo que claro, alguien diría, pues un timbal que es fácil de aporrear, y así salió la idea, y como en el instante pedían a alguien así, alguien grande así, no da tiempo a pillar a un culturista, ni nada, pues venga, caco, te apetece, lo que pasa que claro, también se esperaba que yo debajo, no tuviese pelo, porque me querían invadurnar, en aceite, y claro, yo tengo pelo en el pecho, entonces, me querían echar aceite, y parecía como, bueno sé, como una trucha a la nuda, así empapada, era una cosa rarísima, una trucha persa, ¿no? Sí, te quitaste el aceite, y volviste a salir, oye, mira, perdóname, no me vais a desfilar, evidentemente, para hacer esto hoy, pero dejadme salir normal, o sea, pero tanta improvisación, ahí en algo tan sumamente, grande tío, me estás dejando flipado, como era un detalle tan, como era un detalle tan tonto, supongo que a lo mejor, hasta sé que habían quedado ya sin presupuesto, y no tenían ni para contratar a alguien, ¿sabes? La producción, pues hay que la gratis, que sea grande, pues tú, venga, normalmente siempre me suelen usar, en los programas que he estado, siempre me ponen a hacer de gente así, que intimida, de seguratas, de policías, de Aquaman, no te unirá al club de los viajes en el tiempo, en la resistencia, ¿no? No, no, porque además, claro, ya empezarían las comparaciones, ya sabes que son odiosas, es verdad, completamente, bueno, vamos a pasar a tu faceta de novelista, estás escribiendo, desde hace tiempo, porque ya te lo oí hace tiempo, y te lo oí. Joder, estoy arrastrando, que da gusto. Es lo que hay, hombre, a ver, como buen fumeta, tienes que arrastrarlo, tío, no cabe otra. En mi nuevo libro de cómo procrastinar, oye, pues, ahí hay un tema, estás escribiendo sobre ciencia ficción, te gusta la ciencia ficción, supongo. Sí, sí, me gusta mucho, todo lo que es, tiene aventuras, ciencia ficción, acción. Pero de libros eres de estos que de pronto tiene, esa librería de series de 30, colección de 30 libros, que se leen 10 personas en España, o no? No, que va, tengo más libros, normalmente leo libros que, porque soy muy vago para leer, suele tardar mucho en leerme un libro, me cuesta mucho ponerme, luego cuando me pongo no lo disfruto, pero me cuesta mucho, y normalmente me leo libros que me recomiendan, o de repente que me meto a mirar en internet, lo mainstream, y qué es lo que se está leyendo, que a veces sale bien, y a veces pues te sale una mierda de libro, que no hay quien se lo termine ni fumado, y entonces, sí me tenía en la cabeza varias historias, que no sabía qué hacer con ellas, y series, películas, y novelas, no tenía ni idea, y esto lo vi más para una novela, pero bueno, también, claro, es que la movida es que he tardado mucho también, llevo ya un año arrastrando esto, solo llevo 50 páginas, y me he desmotivado muchísimo, porque tenía ciertas cosas que había puesto yo en la novela, y que de repente, en los últimos 2-3 meses, he ido viendo esos detalles en series de Netflix, en sitios que estaban estrenando cosas, y mi personaje, por ejemplo, se inyectaba unas movidas que le daban una especie de poderes, de 5 minutos, y justo en Netflix ha salido ahora, una serie, una película que se llama Power, pero bueno, perdóname, pero ni Power, ni tú, os habéis inventado eso, que yo he jugado al Super Mario, caco, y eso, sí, está pillado de los videojuegos, evidentemente, pero bueno, luego he visto otros 2 detalles, y justo se me han juntado esas 3 cosas en poco tiempo, y me he desmotivado diciendo, bueno, como que, no sé, no me he visto originalidad, de repente, empecé a verme los personajes, les faltaba chicha a los personajes, y me he desmotivado un poco. Te animo a seguir, porque yo he leído poco de ciencia ficción, yo robot, algunas cositas sueltas así, de rollo así muy antiguo, pero tenía ganas de leerla, así que, incluso si quieres un revisor, aquí me tienes. Mira, pues tomaré, tomaré, no sé, ahora tengo otra historia en la cabeza, que ya la tenía de más tiempo, no sabía si hacer película o libro con ello, me gustaría hacer peli, o incluso una, una, una audioserie, que ahora se, ahora se está, generando mucho contenido de audolibros, de audioseries, y a lo mejor por ahí es un nuevo, un nuevo sitio por el que explorar. Un nuevo nicho ahí, guay. Pues nada, no te voy a robar más tiempo, que ya has sido suficientemente amable conmigo, aguantándome mi estupideces, y estando aquí, en el secadero. Una última cosa, ¿tienes previsto algún show que promocionar, para que todo el que te vea, que bueno, tenemos una audiencia limitada, pero nunca está mal, no hay publicidad mala, ¿tienes algo que anunciar? A mí me alegra, me alegra que tu familia se entere de dónde voy a actuar. Joder, no, lo peor es que mi familia no creo que no vean esto, porque somos muy parecidos en ese tema también. Saluda a tu señora. ¿Mi señora? ¿Sí lo ves? Sí, mi señora, mis amigos. Saluda al Chono también, que está ahí, que ha traído muchos seguidores. Pues, lo único que puedo anunciarte, es que el día 9, que es el miércoles día 9, a las 10 de la noche, subimos a YouTube, en el primer programa, de la tercera temporada, de Cofón de Couch, que estaremos con, Jorge Moruno, que es diputado, de Max Madrid, y con Enar Álvarez, también, de Cadena Ser, que estaremos ahí hablando, sobre todo de regulación, porque es gente que está ahí, en el Congreso, peleando para, para plantear, la ley que regule, una ley integral, que regule todo esto, y va a haber mucho debate, porque Rick Micecuaz, también está presentando leyes, en el Congreso, para eso, total, que va a haber mucha info, a nivel, de cómo está, la situación, de la regularización, del cannabis, ahora mismo. Aquí en Granada, supongo que, habrás venido a Granada, una vez, sabrás que somos, el centro de producción, de media España, y de parte de Holanda, yo tengo una sección, que hoy no la he metido, precisamente por tu presencia, en el monólogo, que es, ¿qué hay de la hierba en Granada? Todas las semanas, sale una noticia, ¿vale? Entonces, que te venga a Granada, que tienes casa, y puedes disfrutar, de su abanico, de posibilidades, ¿de acuerdo? Genial, pues estaba pendiente, porque es un sitio, que me gusta mucho, y vamos, todos los añitos, me hago una visitita, para currar, o de ocio, pero por ahí me paso, si es para currar ocio, aquí estamos, y nada, que muchas gracias, que de verdad, es que se me duele la boca, decir gracias siempre, porque sé el esfuerzo, que os surge, para hacer esto, con un tío como yo, y ya está, que ya está, que hasta aquí la entrevista, y que seguimos, con nuestra sección, vidas random, hasta ahora, suerte, adiós, adiós, lo he conseguido, ¡eureka!, ¡eureka!, he dominado, las leyes de la física, y doblegado, el espacio-tiempo, desde que empecé, a hacer física, soñaba, con desarrollar, toda una teoría, que superase, a los genios, de nuestro tiempo, y lo he conseguido, soy una aceituna, y estoy enganchada, una parra, aterraos ante mí, porque puedo, teletransportarme, a cualquier planta, que dé fruta, cualquiera, soy la aceituna, cuántica, nada puede pararme, nada, mientras tenga lugar, al que asirme, seguiré con vida, mi proceso de maduración, está detenido, veré como la civilización, evoluciona, hasta que escapa, y hasta aquí, nuestra sección, vidas random, la tenéis clara, verdad, pues ahora, como siempre, como ya es norma, como ya es costumbre, en este programa, en este 15 o 14, ya no sé ni cuál, llevamos programa, de la, de la, el secadero, tenemos la sección, de Juanjo Mejías, hola Jesús, hoy hablamos de Reboots, vuelve, a casa vuelve, se vuelve a estrenar, ¿cómo? que ayer era una peli buena, y mañana un refrito será, vuelve, a casa vuelve, se vuelve a estrenar, muy bien, Juanjo, me ha gustado la canción, bueno, un especial, hoy hablamos de Reboots, por cierto, voy a poner, el humidificador, y, 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 y las cositas, hombre, es que, vamos a ver, si nos entendemos, los late night, empiezan el 15 de septiembre, no con la calor, que todavía hace, ya ha venido, ha venido la Viruji ya, hombre, la Viruji, el Refreskuni, el, el Chirimiri, el me pongo una chaquetilla, el entretiempo, que aquí en Granada dura muy poco, dura una semana eso, pues eso, ya, la semana que viene ya, no tendré calor aquí en ese cadero, y se verá, vamos a, el frío, hablamos de Reboots, bien entiendo, te entiendes a lo que digo, ¿no? sí, ya lo, yo paso, yo sigo, que luego no entro el tiempo, hombre, luego, es verdad, es verdad, perdón, pues viene entro, en la sección del tsunami, la sección en la que caen bombas, papara pacifista, y no construyó ningún refugio nuclear, así que no sabemos dónde escondernos, de la metralla que nos viene, el factor nostalgia, eso es lo que te gusta a ti tanto Jesús, sí, me encanta, me vuelve el loco, el Reboots, vamos, no hay ideas, y bueno, pues es cierto que, en fin, no se le ocurre, no hay imaginación, y os lo voy a demostrar, por cierto, vienen un montón de nombres, que es en inglés, y voy a pronunciarlo muy bien, de verdad, sí, 50 euros, a que la caguen alguno, bueno, vuelve, el Zorcista, vamos a hablar primero de películas, en 1973, se cenó la peli, luego tuvo dos secuelas, en 1977, y en 1990, y una precuela en el 2005, el año de la rima, Ramón García, yo creo que algunos se acuerdan de eso, en 2001, llega el reboot, no sé de qué me habla señor, ahora la niña, pues va a apotar coronavirus, y manda a todos a la UCI a dormir, y cuando nos despertemos, pues después de mes y medio, en coma inducido, vamos a andar como, hacia ella en la peli, hacia atrás, y a cuatro patas, y ese cura, con traje vestido de blanco, te lo imaginas, exorcitando a la niña, sal de ese cuerpo coronavirus, sal, el poder de 5G, te obliga, yo creo que debería de ser más, en plan Miguel Bosé, sal de ahí, sal de ahí, estoy deseando verlo, vuelve, vuelve, Twister, Tornado, 1990, te lo juro, los que visten la peli, sabéis que existe, la vaca que vuela, la vaca que ríe, y el productor, que se escojona en tu cara, otra vez, a rehacer la misma película, que le faltaba a 2020, que venga un tornado, otra vaca, que venga un tornado, en 2020, enterrarse con todo, no sé si es la misma vaca de antes, va a inspirar la vaca, sí, pero es que eso es una frase mítica, de la peli, hombre, esa peli, es que la tengo que ver, bueno, esa peli, esa peli yo la he tenido que ver, como 600 veces, porque tenía el canal plus, y la echaron, millones de veces, pero millones, de esas pelis, que echan en bucle, es verdad, cuando compraban una, pues es una peli, para que no le haya visto, de científicos, cazadores de tornados, que no atrapan un virus, minúsculo científico, y van a atrapar un tornado, claro que sí, y alguno me dirá, Juanjo, no lo cazan, van a estudiarlo, y digo, claro, en América, lo que existe, es el AFP de tornero, de tornado pre-efresador, me parece a mí, claro, hombre, nos llevan siglos de ventaja, Dios mío, no, vuelve, vuelve, en esa peli, todos aprendimos, lo que era un F5, es verdad, es verdad, te cuento más, que vienen un montón, más bombas caen, Space Jam 2, vuelve, tío, Space Jam 2, A New Legacy, yo creo que lo he dicho bien, dirigida por Marcon de D. Lee, que dirigió, ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Pues Space Jam, si no la recordáis, era una peli de baloncesto, y dibujos animados, y ahora, ¿sabía Michael Jordan, no? Sí, pues LeBron James, va a ser ahora, de Michael Jordan, ya lo comparaban con Jordan, diciendo que LeBron era superior, y ahora lo puedes mostrar, actuando delante de un croma verde, para que luego te pinten personajes, a tu alrededor, cuya única función, es recordarte cada cinco minutos, lo que molas, LeBron lo ha exigido por contrato, dice, quiero que Piolín me revolotee, y diga, ¡Jole, Bon! ¿Cómo, cómo molas? Ha vuelto a tropezar, en un nombre inglés, continúa, jajaja, con ella ni los nombres propios, jajaja, y te juro, Jesús, yo tengo grabado, al cerdito Porky, en la peli original, del 96, poniéndole ojitos, a Michael Jordan, diciendo, ¡Oh, oh, oh, señor Jordan, es usted tan bueno, me firmo un autógrafo, y Michael Jordan, claro que sí, con mi mom plan de 900 euros, de usar y tirar, del asco que doy, se lo firmo. Cuánta envidia mala, de verdad, ¿eh? Vamos, es que... Está un paso de entrada del E5, a un paso. Es que esta gente va a lucirse, por cierto, queridos niños, no os preocupéis, el Coyote, el Pato Lucas, y Bad Bunny, lo han confirmado que van a estar. Lo mismo aparece hasta más maluma por la película. Y si no funciona, pues podemos llamar a Bill Murray, como la original, para que salga por ahí, de bote a una pelota, de ganado, una maravilla, estoy deseando verla de verdad. Sí, se te ve con mucha ansia. Seguimos hablando de dibujos animados, series de dibujos animados, ahora que en bombas más fuertes, Jesús, no tengo casco. No, no tengo casco. Las Supernenas Live Action. Las Supernenas real, pero eso es una moda que viene del Rey León real. Pero tío, Las Supernenas, la serie de animación de 1998, que van a hacer la serie con actrices, pétalos, burbujas, castos, vuelven a la carga. Y ahora los protagonistas son unas veinteañeras desilusionadas que lamentan haber perdido su infancia luchando contra el crimen. Pero las jóvenes tendrán que reunirse en un momento muy duro en el que el mundo las necesita. ¿Y el creador va a ser el Dr. Cavada? Bueno, pues mira, podría interpretar al Dr. Cavada. Podría ser en caja. Vienen a salvarnos con, pues eso, con sus rayos de luz ultravioleta y es lo que estábamos esperando. Pero claro, están desencantadas de la vida el profesor Utonium, el Dr. Cavada, próximamente. Las creó accidentalmente mezclando azúcar, especies... Y cosas bonitas. Exacto. Pero se olvidó escolarizarlas. Y ahora son las superninis. Bueno, al final son como cualquier estudiante de la ESO. Claro, las superninis. Y total, y acuérdate que no tenían manos. O sea, que es que no pueden llevar ni una bandeja de camarera, no pueden trabajar los más básicos. Y yo espero... Mira que tú eres dibujante metiéndote con esas cosas, Juanjo. Yo solo espero que cuando salgan las estrizas no salgan con dos muñones. De verdad. ¿O sí? Estoy deseando verdad. ¿Por qué no? Pero tú te imaginas... No me lo imagino porque siempre termina en algo que no se puede ver en una sala para todos los públicos. Así que... Horrible, horrible. Vamos, lo del 100p humano era poca cosa comparado con eso. Vuelve, ahora al revés, Jesús, vuelve, Expediente X, pero en versión comedia de dibujos animados. ¿Vale? En vez de las supernenas que las van a hacer like action, son dos agentes inadaptados que se encargarán de los casos más raros y absurdos que no le interesan a Maldi y a Scali. A mí me huele a Ricky Morty de Hacendado, de verdad. Estoy deseando verlo todo. Saltamos de categoría, nos vamos de peli, de series de animación, nos vamos a videojuegos. No voy a detener cada uno porque seguro que os suena. Más bombas, Jesús, ponte la máscara radiactiva. Vuelve Metal Slug, tío, el juego de la recreativa este. Sí, pero eso era un juegazo. A tiros con todo, como si fuéramos policías americanos. Una maravilla. Vuelve Eiffel Empire, el 5, donde los políticos no hacen campaña. No. Este es malo, pero ya sabemos que la política no es un juego de niños. Vuelve Crash Bandicoot, el zorro aventurero. Tú cambias las manzanas que consigue por moneda y tienes el Super Mario de la Playstation. Este chiste, los de Sega y los de PC no lo pillan, no saben de qué estoy hablando. Crash Bandicoot sí estaba en Sega. ¿Estaba en Sega? Crash Bandicoot sí, Super Mario no. Bueno, puede ser, pues los de PC no saben de qué estoy hablando. Y digo ya, a ver si tienen bemoles a hacer un remake de los juegos del Atari, el Pong en 4K. O el del laberinto, tío, que me flipaba. El de los conejitos que cruzaban la carretera. No queréis factor nostalgia, vais a sudar. O el pato. Claro, sí. Eso en 4K. Estaría genial. Pero el pixelaco en 4K, que me da el pixel es el mil por mil píxeles. Todo con Ray Traste, todo muy bien iluminado. Pero un pixelaco. Pero un pixelaco. Al final es lo que es el... Básicamente. El juego es el famoso. No, no, paramos. Venga, que tienen muchas más cosas. ¿Qué es más bombas? Jesús, series, series. Vuelve Punky Brewster, que ya lo comentamos hace poco en el programa número 8. Y buscarlo, porque hacía yo mi propio reboot de Vengadores Endgame. Y ya vuelve, tío. Vuelve el coche fantástico. ¿Quién será el nuevo de Ibiza Sport, tío? Yo apuesto por Charlie Sin o directamente Bertino Ponte montando en un Seat León amarillo y de copiloto Arevalo. Yo creo que sí. Buenas noches, señora. Arevalo que no salga, que se meta en el maletero que cae perfectamente y que emplee su imitación de gangoso para ponerle voz al coche fantástico hablándole a una yogutela, tío. Arevalo puede hacer de camión y que entre por detrás o mejor no. Arevalo, te necesito. Bertino Ponte, ¿eh? Ya, 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 ya voy. ¿Sabes? La imitación esa es terrible. Si es que ya con Arevalo ha dado vergüenza. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué te humillas si no te pago? Estoy imitando Arevalo y su imitación de Michael Knight. Vale. Venga, que vienen más, vienen más. Y me he dejado ya, de verdad, para el final, lo mejor, el caramelito final. Todo esto es una hemorraya, señores. Porque llega la verdadera bomba nuclear. Llega. Llega el príncipe. El príncipe de Bel Air. No. ¿Pero en serie o en peli? Te lo cuento, tío. Pínchame la pantalla. Es un reboot de la serie que hizo... O sea, quieren hacer un reboot. Lo que pasó, 2019, sale OMS, Morgan Cooper, un director de cine, pues hace un trailer, un falso trailer de la serie, pero como si fuera una peli dramática, ¿vale? Ajá. Súper currado, versionado como si fuera, pues eso, con más chunga y tal. Y la actualizaba, según él, a códigos realistas. Will Smith le echa el ojo y dije, joder, esto es justo lo que estaba buscando, rehacer la serie 20 años más tarde. Claro que sí. Pero en este plan. Y el director, pues se han juntado con Will Smith y ha declarado Will Smith que es una versión dramática del Prince de Bel Air. Pero para una nueva generación, tío. Se viene el Dramón, tío. Se viene el... Además, lo podéis buscar. Tengo aquí el... Estáis apuntados. Ve leer Official Trailer 2019 y veis de qué palo va. A lo este en Filadelfia crecía y vivía y me robaban la cartera y me pegaban y mi madre me odiaba y me tuve que ir con mi tío que coge el dinero de los juicios y se lo guarda a él. Y mierdas del estilo. En ese plan, además, sí, de hecho... Qué pereza. Qué forma de destruir la ilusión de la gente. Sí, tío. Así viene. Además, es que en 2019, bueno, ya 2020, cantar a lo leste de Filadelfia... No le hacía caso a la policía, a un negro. Tío. Tal cual, tío. No me estoy inventando una de esas escenas. Se ve en el trailer buscarlo y le pone... Le pone... Esto, la rodilla al actor... A este actor que es el que hace Will Smith. No. ¿Le pone la rodilla? Sí, tío. Hostia. Bueno, igual hablo de memoria, pero el caso es que lo pone en contra del suelo lo detiene. Es que me parece demasiado que le ponga la rodilla, tío. Terrible. Total, que esto es lo que viene y el reparto va a ser completamente nuevo, aunque nadie descarta la participación de algún actor original. Y bueno, pues a mí me recuerda un huevo a Mentes Peligrosas, la peli ese de Instituto Conflictivo del año 95. Si os lo buscáis, pues coño, es que a mí me recuerda un pollo. Y Will Smith dice que va a recordar esa época donde su verdadera vida cuando salió de su barrio y se fue a Los Ángeles a grabar la serie. Pobrecito. Y cómo dejó su barrio chungo y a sus amistades más malas y se concentró en hacer la serie. O sea, una maravilla. Y no volvió nunca a contactar con ellos. Te pongo... Exactamente, tío. Te pongo la foto promocional del trailer que te la pincha aquí. Madre del amor. El príncipe trapero, tío. El trapíncipe. Una maravilla. Y tú me dirás, pero, joder, Juanjo, si la gracia de la serie lo moló. Qué daño ha hecho Rosalía, de verdad. O sea, qué daño ha hecho Rosalía al mundo de audiovisual. La gracia de esta serie es hacer caja, básicamente. Y el productor que es Will Smith pues se vuelve a reír en tu cara. No ha firmado con ninguna plataforma todavía para estrenarla porque Will la está rodando pero es un calienta para la plataforma, la verdad. Mira que está loco. Todo vuelve, todo vuelve. Y ahí de fondo y todo, eh. Muy bien. Una maravilla. Esto es, bueno, pues eso, que él está metido en su mundo, que voy a ser principital. Es como una soñación que tiene durante el trailer y en fin. Bueno, pues eso, todo vuelve. Tengo una pregunta, Juanjo. Todo vuelve. ¿Volverás tú la semana que viene? Volveré, pero con más fresquito. Con más fresquito. Esto no tira, tío. Lo he saqueado, ¿sabes? Le he metido un motorcillo nuevo. No sabes, lo te he contado. ¿Qué? Sí, sí, o sea, espera, que le voy a dar, le voy a dar para que le meta más caro. ¡Hala! ¡Hala! ¡Mete ruido! ¡Desgraciado! ¡Ay, qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Pero tío, estás loco! ¡Hasta, hasta luego! ¡Tanta bomba, tanta bomba, bomba de humo! Puto loco. Hasta aquí, madre mía, cómo están las cabezas. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y tal vez nos veamos la semana que viene o tal vez no, porque puede que sea una semana muy dura y que no me dé tiempo a hacerlo, pero espero que sigáis ahí dentro de una o de dos semanas. ¡Adiós!